Carmen González, en Chipiona Miguel de Cervantes 31, y ahora nueva tienda en Sanlúcar, en calle Plata 16. En la mañana de ayer lunes, en el salón principal de las bodegas Delgado Zuleta, en carretera de Chipiona, se celebraba el acto de entrega de los premios del concurso de coctelería con Manzanilla La Goya, organizado por la Escuela de Hostelería de Eliesel Picacho, en colaboración con esas bodegas y la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Sanlúcar. Ese acto servía también de cierre del curso 2014-2015 para todos los alumnos que han cursado los ciclos formativos de las familias de electricidad electrónica en equipos electrónicos de consumo, instalación y mantenimiento en frío y climatización, y por supuesto, hostelería y turismo, en las especialidades de cocina y gastronomía y servicios en restauración en Eliesel Picacho. No es necesario deciros, porque lo repito siempre, que la formación no termina aquí, sino que la formación tiene que continuar. Que en el momento crítico que estamos pasando en el país, debido a la crisis económica y demás, en que el trabajo es un bien escaso, un puesto de trabajo en un bien escaso, que los puestos de trabajo que van apareciendo son para la gente que tiene más formación, aquellos que están más preocupados y más interesados en encontrar un puesto de trabajo. Por tanto, que no os quedéis parados en el sofá. Personas formadas como vosotros son fundamentales para que las personas que vayan visitando Sanlúcar de Barrameda o allá donde decidáis vosotros hoy a trabajar, se encuentren con un profesional detrás que en un momento determinado sepa no solamente atender, sino que conozca productos de esta zona. Entonces, si una singularidad siempre ha tenido la Escuela del Picacho, es que los alumnos que más saben de Manzanilla en toda la geografía de la hostelería española, no soy vosotros, y por eso es necesario para una bodega como nosotros contar con vuestra colaboración. El IES El Picacho viene ofreciendo un ciclo formativo de grado medio Servicios en Restauración para estudiantes que quieren aprender el maravilloso mundo de la hostelería. España es un país donde el sector servicio crece cada día más, siendo esta una oferta educativa que ofrece un amplio abanico de posibilidades laborales en el mercado actual en nuestra zona y provincia. Los ganadores del concurso en el que han participado 22 alumnos del primer curso y 5 antiguos alumnos del ciclo formativo de Servicios en Restauración han sido los siguientes. Primer premio para Nazaret Marín Gómez con el cóctel Al Andalus, con manzanilla lagoya, licor de banana, licor de mandarina, licor sin fruta de la pasión y zumo de limón. Primer premio para José Manuel Segovia con cóctel Oasis con manzanilla lagoya, malibú, curaxao azul, zumo de mandarina y zumo de limón. Y tercer premio para María José Racero Torres con cóctel Monasterio, con manzanilla lagoya, malibú, batido de coco, zumo de limón y hojas de hierbabuena. ¡Gracias! 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 Carmen González e Inchipiona Miguel de Cervantes 31 y ahora nueva tienda en Sanlúcar en calle Plata 16.